Hola que tal amigos, muy pero muy buenas tardes hoy quiero presentarles una casa en Tlayacapan pero antes quiero mostrarles las casas que están alrededor y el clima que se siente es realmente realmente hermoso Tlayacapan es una zona super segura de gente rodea de muchos valores, principios que les puedo decir aquí se deja el material afuera, nadie se lo roba o sea es un lugar muy hermoso por aquí hay salida, por acá atrás también hay salida y la propiedad que les voy a mostrar el día de hoy son 599 metros cuadrados de terreno y 140 142 punto y cachito de construcción vamos a conocerlas a una sola planta, no han pedido mucho a una sola planta y el precio es lo más increíble vean esto pero lo rico, tiene muchos ciruelos y créanme, créanme, estábamos grabando una por ahí atrás y el calorcito entramos aquí y créanme que el clima cambió completamente vean la parte de atrás aquí tenemos una cisterna de 20 mil litros tenemos varios ciruelos es algo, tenemos un calentador solar algo que hace que se mantenga bien bien pero bien fresca la propiedad quiero que vean los espacios de verdad esta naturaleza es riquísimo es escritura privada estamos a una cuadra del centro de dos cuadras del centro de San Andrés de Acapan y dentro de este espacio aquí este tinaco o bueno esta rotoplas es de captación de agua pluvial más aparte de su cisterna de 20 mil litros vean esto les digo es es algo increíble vamos a conocer la parte de adentro les digo es súper rico es súper tranquilo créanme escuchar a los pajaritos al despertar la frescura que se siente es de otro de otro de verdad que es de otro nivel vamos a conocer la casa al ingresar tenemos la estancia la salita y una ventajita se va amueblada se llevan unas cuantas cositas que es el piano la pantalla y no me recuerdo qué más pero lo demás se queda aquí al ingresar tenemos la primera habitación bastante amplia tiene su cama matrimonial y una individual que si bien quisieran poner una quimisais aquí y sin problema alguno otra cosa los techos muy altos me gustó bastante la tranquilidad que que transmite es no ahí estoy yo ah perdón amigos antes que nada por favor suscríbanse aquí abajito activen la campanita si ya se suscribieron comparto en el video denle manita arriba como siempre les digo es mi motorcito que me ayuda a traerles todos los días un video un short para que puedan encontrar la propiedad de sus sueños y créanme que esta yo siento que se ve rapidísimo 599 metros cuadrados terreno escritura privada y vean esto vean esto la iluminación que le tiene pero tiene una frescura créanme que de verdad entré y dije wow que es esto que es esto es diferente aquí tenemos este espacio que bien se puede aprovechar para un estudio su terracita aquí bien pueden hacer su alberquita de este lado aquí ponen un desayunador y les queda bien rico estar desayunando ahí en la terracita es realmente increíble tenemos dos habitaciones una de este lado con su espacio para vestidor o closet digo techos altos igual aquí son dos camas individuales que bien igual podría ser una king size es un poquito tarde tan un ladito y aparte de la frescura que se siente aquí es las pastillas y aquí tenemos otra habitación también con vista al jardincito también con una cama también con una cama matrimonial y una individual muy buenos pero muy buenos espacios otro bañito completo para la área social y para estas dos habitaciones aquí el comedor les digo esto se va con es de herrería está bien bonito bien 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 reforzado y esto me gustó bastante créanme que la verdad llegas aquí y sientes este clima sientes esto es diferente es diferente tenemos la cocina y su alacena de este lado aquí atrás está el área de lavado pero no puedo pasar cerrar lo que les digo es Taya Capan como les digo es un lugar es pueblo mágico esa es la parte de San Andrés Taya Capan y es un lugar que te transmite mucha energía mucha serenidad y esa es la palabra que estaba buscando serenidad te conecta no sé a otro lado tan solo de verdad que al entrar a esa casa yo sentí una vibra una energía un positivismo sentí una tranquilidad créanme que muy pocos lugares encuentro cuando estoy estresado y aquí lo sentí un montón de ceruelos me caí que yo vendría recogería todas las ceruelitas y me voy a venderlas vean estos espacios a lo mejor si quisieran pueden hacer una remodelación exterior a la fachadita y les queda perfecto aquí una alberquita aquí su terracita y no necesitan nada más más que venir disfrutar tranquilizarte relajarte y ya que agusticidad caray el precio es apropiado amigos les comento 599 metros cuadrados de terreno estructura privada 142 punto y cachito dejámoslo en 143 estructura privada San Andrés en Tlayacapan Pueblo Mágico Morelos y el costo y el costo tiene un costo de 1.850.000 pesos amigos perdón por cortar el video así pero por la urgencia de la venta o la necesidad del dinero se hace un descuento directo de 150.000 pesos se logró convencer a los dueños y la casa quedaría en 1.700.000 pesos créanme que es por el tamaño de terreno el lugar que está súper rico súper rico San Andrés o sea irte a caminar ahí San Andrés Tlayacapan está riquísimo la gente de usas y costumbres muy linda muy amena muy bonito pues amigos anímense 1.700.000 pesos es una ganga por el tamaño de terreno gracias sigan viendo el video no es apta para crédito porque es estructura privada pero tienes espacio tienes jardín tienes terreno tienes tranquilidad tienes paz lo que les digo de Tlayacapan es que es un lugar muy seguro gente de usas y costumbres se han dejado herramienta material todo afuera en las construcciones nadie toma nada porque no es de ellos o sea la gente es muy linda muy bonita es lo que me gusta de aquí y pues ya saben amigos por favor suscríbanse compartan el video apúrense 1.850.000 pesos se va yo creo que esta se va rapidísimo porque no hay no hay así ni para terreno está muy difícil ya saben amigos muchísimas gracias mi nombre es Rodrigo Gaya y nos vemos en el siguiente video adiós estoy tranquila